¿Qué tal compas? Espero que se encuentren de maravilla, super chido, super heavy. Hoy vamos a una actividad, me invitaron a grabar, a echarles la mano a una compañía de de teatro de Xochimilco, que ya conozco desde hace como uno o dos años, una cosa así. ¡Qué ruidero! Así no se puede ni grabar. ¡Qué desastre en la Ciudad de México! Ya no recordaba cómo se hacía para acá el merequetengue. Todo un tema. Yo creo que ya mejor voy a adelantar porque voy a llegar tarde. Disculpen ustedes. Disculpen ustedes. No lo hagan en casa. Pero bueno, hoy es el día de prensa para ese evento que tienen. Va a empezar, me parece, que el siguiente fin de semana. Viernes, sábado, domingo, una cosa así. Y pues bueno, es como... Bueno, es una de las muchas actividades que pueden encontrar en Xochimilco. Es este lugar paradisíaco de la Ciudad de México. Es un lugar donde la verdad es que todo luce de forma diferente y contrasta demasiado con, no sé, con otras partes de la Ciudad de México, ¿no? Por el agua, los canales, la chinampa, las tradiciones, las fiestas, la comida. Todo ese abanico de cosas interesantes. Entonces, me dirijo al embarcadero de Cuemanco. Me dijeron que llegara ahí. Ahí. Entonces... Bueno, me salí con una hora de anticipación, pensando que... Pues iba a llegar hasta temprano, ¿no? Pero creo que voy a llegar justo en el tiempo. Sí. No pensé que estuviera ya atascada la ciudad. Pero bueno, vamos para allá, compas. Que no sea leve el camino, ¿no? Acompáñenme. Vamos a ver qué logramos grabar, qué captamos. ¿Vale? ¡Hasta allá! Órale, está chido esto, ¿no? No, no. Está perrón. ¿Cuánto es? Dos pesos. Ah, sí pasan las motos. Sí, dóbratelos. Óbratelos diez. Ah, por eso. ¿Eso es eléctrico, ¿no? Sí. Si me caigo aquí, ya valí queso. Ya fue. Voy. Gracias, ¿eh? Ay, perdóname. A ver si no vale madre aquí. Me da nervio todavía. Me da nervio. Ah, hubiera estado chido venir aquí con los cocos, ¿no? Me he preguntado a ver cómo se pone aquí para venir el año que viene. Se debe poner chido, ¿no? Los niños pidiendo aquí calaverita y toda la onda. Se debe de poner interesante. Uy. A ver. A ver si me acuerdo cómo era por ahí. Jefe. Buenas tardes. Siempre es bueno saludar. Uy, cuánto perro. Un tope. Sí, es un tema por aquí, ¿eh? A ver si me acuerdo. Esta casa se está como inclinando. No me comas, canela. No me comas, canela. No manches, me voy a perder. Ah, gira por acá. Me estoy acordando de mi video, ¿eh? Cuando en ese video puse una canción de escape, creo. Welcome to hell, ¿no? Aquí era así, así como van estas copas, creo, ¿no? No, era para el otro lado. Sí, era para acá. Sí, coloro. interesante colonia vamos a preguntarle aquí disculpen el infiernito para allá gracias si voy bien en este puente esta red no me acuerdo o no, no me acuerdo, de aquí si ya no me acuerdo, a ver si no me pierdo Debe ser interesante vivir por aquí, ¿no? Te quiero volar el drone a ver cómo se ve esta colonia desde arriba Tengo muchas ganas No, ya me perdí Sí, ah no, sí, wow, salí, sí, era aquí en este puentecito Aquí ya había un letrero que me llamó la atención Miren, ahí tienen las calandrias Este paso, sí, yo pensé que decía y orina Este paso y orilla no está relegado ni vendido Está re alto Re empeinado Me sigue llamando mucho la atención cómo está esto Es interesante Creo que por aquí vive Bernardino Se vende papá, papá, o papá Si te caes aquí, ya puede marx Llegué cinco minutos tarde Creo que es aquí, aquí es el taller donde decían que hacen las canoas Está chido, ahora si un día me dejan entrevistarlos, está interesante Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.